muchachos vamos a presentarle ahora una camioneta que muchos que están aquí en el canal conocen pero la mayoría no y recuerden que la idea es que este vídeo lo vea mucha gente que no nos conoce entonces aprovecho una vez para decirle que si está viendo el vídeo por primera vez bueno aprovecha y suscríbete dale like y todo lo demás estamos aquí con el pan a chui este una serie 80 entonces vino básicamente por encima pues lo que más le interesa a la gente saber del carro tú sabes ya goma qué tipo de relaciones motor transmisión todo eso porque divina tenemos mito 37 por dos y medio rin 17 en rines black rhino biglop ok 17 de custom rock slider está enganchado al chasis suspensión de 6 pulgadas dobbinsons los espirales son grises porque son slip pero el mismo dobbinsons ok completa yo hice el corte del guardafango ya pero corte con doblez entonces no se nota como si fuera cortado pero tiene el corte ok ok tiene el corte atrás ok tiene todas las barras modificadas dobbinsons tiene tanque auxiliar de 20 galones aquí atrás si ese es un tanque de gran cheroqui adaptado eso fue lo último que hice hace poco este para quitar sabe para no cargar los bidones en los tres exacto atrás tenemos un parachoques dobbinsons con el doble jerry tank yo lo estoy usando para más maxtras y otra trackboard y coloco bidones de agua tengo aquí una mesa de camping de la marca frontrunner aquí tenemos un gavetero costum también igual costum hecho por ti hecho por mí ok la base no es un rock cage oro roll bar porque no está agarrado el chasis pero yo lo uso para colocar accesorios y abajo tiene una placa también y está agarrado de cuatro puntos a la carrocería que el gavetero lo hice a medida hay que pongo herramientas equipo de recuperación y otro compresor de aire de doble pistón de alto flujo tenemos aquí el sonido encontrado en el techo verdad con agarrado al pal a los tubos igual que una mezanina aquí para que no toque a la hora de colocar cosas que poner en el maje o algo que no vaya a quedar encima de la nevera tengo pero básicamente a través de así sencillo y mucha bueno el trinquete mucha gente se pregunta que es esto que es esta guaya eso es una guaya de seguridad para que funciona la mayoría de las personas cuando se queda pegado a otro carro verdad en barro o en sitio pesado o en el mismo en la nieve lo que sea tienes que sacar el carro punta de templo para qué la fuerza y la cincha quinética trabaje entonces a veces el chasis o los tornillos se parte y se va se se rompe se ve mucho accidente verdad que esto sale disparado y bueno no lo para nadie pasa de hecho hace poco hubo un accidente mortal con un siempre pasa eso es común eso no es nuevo entonces qué pasa esta guaya está enrollada y aquí se ve qué pasa de enrollada en el chasis verdad tiene dos vueltas está muy grande pero no conseguí porque hace otra que esté bien que tenga unos buenos anclajes días de las vueltas al chasis y está enganchada al punto donde yo pego la cincha brinquete en este caso si en caso de un accidente salen los 24 tornillos rotos con el chasis rompe y todo la guaya llega un momento que tensa verdad y sostiene la sincha en su rebote no sale disparada protegemos o sea es una guaya de seguridad una guaya de seguridad sostiene eso aparte de la barra de tiro adelante también la tengo si quieren la ven aquí la tengo en los dos puntos de anclaje en la misma guaya porque la conseguí larga no conseguí corta fíjate que aquí ve agarro el grillete te agarras tu cincha aquí alas y si se va el grillete nunca se va se va siempre los anclajes del parachoques o se va todo el parachoques o se va a la punta del chasis entonces aquí la guaya se enrolla frena de esa y fuera en el templo todo el templo ok el winch en 1874 legendario fiel nunca falle cuando falla se acomoda y listo ella tiene como 20 años conmigo en el motor no hay ninguna modificación a nivel mecánico o interno que yo no lo he tocado adentro sólo cámara sello de cámara y eso pues lo normal tiene un oil cash can pequeño eso es que los gases que pasan de la válvula que siempre pasa en aceite lo condensa entonces no valiente que hay tengo doble batería con sus cuatro tierras tengo incluso esto que ven aquí que está conectado a la pared es un cargador de batería está aquí on board ya lo colocas tu chufa tu a tu pared y el carga las baterías carga la batería este con 2 amper carga lenta tengo la nevera prendiendo y el tema del frío también que te afecta que jode la batería en este caso no me pega tanto porque tengo 2 pero de todas maneras igual siempre exacto por lo menos si la cameta pasa días paradas si esta cameta no es de diario pero siempre la pregó todo después la sacó del negocio de la meta la sacó todo de actualito en la única mejora radiador radiador de aluminio es como el que yo tengo de aluminio si de cuatro hileras el aspa también como la del aspa del supercargado tengo ya te llamo cofi tengo fan club heavy duty cuál es la diferencia de lanta es más fuerte o sea el silicón que lleva dentro el compuesto que lleva dentro tranca más alta temperatura entonces no queda tan libre tiende a estar soplando nada un tubo de aluminio el intake lo forré en cita térmica para que de resto más nada hay algunos diferenciales tenemos relaciones 529 la marca nitro los bloqueadores de diferencial son los originales y está bien este modelo está tuya vino original con ellos o sea lo que lo que llaman vulgarmente triple lo que no le he hecho parte ni nada lo que hay en el diferencial delantero puede ver un cover sí de la marca 3 y tiene los caster play también hay los cardanes de 4 para que la jugada tiene cardanes costan doble cruzeta delante y atrás reforzados con tubo más grueso ahí se ve si ahí no hay ninguna otra modificación aparte de mejoras puede ver aquí en la barra estabilizada la trasera unos lápices o si o soy bar links heavy duty ajustables igual que todas las barras están ajustadas son ajustables y reforzadas ok está bien aquí adentro no son cosas accesorios más que todo no hay ninguno estilo overland para camping de 17 litros poco grande de concibe de cosa la central coño caben 18 latas con caja y todo mira y esa 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 la adaptaste tú no la base la tuve que modificar porque el piso de la de la camioneta es inclinado entonces tuve que hacer yo la hice en aluminio y enfría bien esa y baja cien por ciento menos 30 verde entonces bueno abajo por ese aprovecho y coloco las cajitas con storage porque obviamente quita la cosa de la central ya claro claro y bueno están ahí ahora esto es ya no tengo las llaves de activa esto tengo aquí un termómetro esto es un termómetro pasa que no tengo la llave aquí esto es una computadora o un escáner ahí adelante la pantallita que se ve ahí es un escáner que me dice todo lo que tiene lo que puede leer el obv de dos de esta camioneta de la computadora aunque todo natura las millas el temperatura el intake todo lo que te puede decir en un escáner de los edos lo tienes ahí en vivo y directo hay un chequeño por x o por y yo puedo leer el código y borrarlo de una vez lo si lo quiero borrar de resto bueno aquí atrás está original ah bueno las butacas también las modifiquen a verdad bien esas butacas originales eléctricas son y funcionan con lo que no son manuales que tiene sube sube baja tienes apoyador a eso también que no lo traen ellas y bueno son bastante cómodas que no son bien cómodos yo la acabo de probar y yo la acabo de probar y me di cuenta que son cómodos obviamente modifiquen las bases y ya porque de verdad de resto no hay otra modificación sino mejoras pues exacto esa entrada en el capó es adorno o la entrada de aire el capó funciona es funcional así incluso yo le hice una forma de poder cerrar la unidad no la cierro ves que tiene un tornillo el tornillo agarra arriba y aflojo la tuerla contra tuerca bajo y tranca ya había se traen que desde que arriba puedes ver pero también bueno se ve a través de eso y funciona tú puedes ver el cambio en la temperatura radio qué tipo de radio usa tus radios 2 metros tengo radio 11 metros o banda ciudadana más que todo por requisito en algunos eventos lo que dicen tienes que tener radio 12 metros no lo uso pero está ahí funciona y todo pues es éste que está aquí en el original debajo del original este es el 11 metros no se meto el 2 metros esa es la pantalla y este el radio aquí atrás que aquí vas a ver que hay un speaker si ya es una corneta parte porque cuando te lo viro había trabaja en carretera no se está exacto el resto de accesorios si el snorkel el snorkel bueno el snorkel de plástico con una campana de recirculación del flujo eso simplemente te circula el aire sucio y evita que pase un poco el resto aquí no hay otra modificación mayor todavía el kit de el transfer es full time todavía está fundamentalmente voy a colocar el partán y hacer el partán kit más que todo porque a la hora que rompa alguna punta de juego algo es fácil tiene la ventaja de que no me ha pasado a mí que la he tenido que robar obligado así y me ha roto más de la cuenta es un punto a favor exacto y de verdad que exacto no lo vas a notar de resto son unas hinchas de los límites para que no el espiral no se salga o simplemente en este caso el espiral nunca se sale pero me limita el amortiguador entonces espero que limita el extremo el amortiguador exacto está en la medida exacta donde le un casi llega al punto no se milímetro una pulgada antes no es una pulgada y el amortiguador entonces eso lo protege a nivel de iluminación estoy viendo que tienes nada más estos dos faros aquí el vídeo y ya vamos con la iluminación esto son las dos plazos dos glider que le llaman la ropa light ahorita el strike cuando nos toca a la noche a veces hace falta ver los huecos el precipicio lo que sea que toque bueno y eso ayuda bastante tenemos esta en carretera de tierra sirve para ver a los lados ese paso un animal tú lo ves de lado puede frenar tienes más chance de verlo con el rabito del ojo como hizo en este caso el principal mío es atrás tenemos un paro para retroceso ya adelante tenemos rock light atrás tiene los dos colores ámbar amarillo y led a todos los colores esto me sirve en el caso de neblina cuando hay mucha neblina ayuda a que no se vea estos faros también tienen su cover ok y estos cover que tengo transparente en este caso obviamente le damos los ámbar y funciona bien qué me estabas diciendo de la dirección ok la dirección hidráulica que es un carro cuando tienen cauchos grandes y está haciendo un roll tiende a hacer muchas burbujas a calentar el aceite a hacer muchas burbujas y empieza a sonar weee weee yo adicional todo el que tiene 80 y tiene tiempo con ella sabe que es así si es inevitable si es inevitable a veces la devuelve por la tapa exacto empieza a abonar aceite y bueno tratando de mejorar en algo esta situación yo coloqué aparte del radiador de la transmisión es este que está aquí abajo un radiador ah ahí lo veo ya pequeño para el aceite de la dirección simplemente para enfriar más el aceite de dirección tenemos eso pero está en prueba vamos a ver qué tal nos va está bien pero teóricamente debería mejorar mire para acá te vas a ver qué deseo ah es ese que está ahí este en realidad lo de la dirección está en prueba pero teóricamente por 30 dólares vamos a ver exacto vale la pena pues vale la pena hacer la prueba exacto de resto no sé qué más no está bien esto es una camioneta ahí adelante listo esto es un termómetro simplemente te dice la temperatura externa en temperatura interna en Fahrenheit o en centígrados este es el voltímetro que va directo a la batería aceleras un poquito a ver si varía bueno en este caso está puesto a un accesorio por eso que no varía pero está agregado a uno de los accesorios este es el winche yo siempre lo he tenido adentro del carro sin control simplemente prendo y lo coloco así lo tengo yo ahora ok cómodo lo único malo es cuando vas a recoger la guayatú pero para eso tenemos aquí este control inalámbrico no sé si lo ves ahí si ahí está en la nevera si o sea funciona funciona inalámbrico ok adelante nada esta la que estábamos hablando aquí tengo tiene siete distintas páginas como esta con distintos parámetros ok estos son los RPM esta es la velocidad de las millas en velocidad este es el voltímetro o sea lo que está mandando ahorita el alternador obviamente tenemos todo prendido si claro me voy a acelerar un poquito y debería de subir esta intake Fahrenheit esta es la temperatura del entrada de aire al motor o sea lo que hay en el intake como lo que el cuerpo de misión algo como lo que lee el MAF exacto es exactamente la temperatura que pasa por el MAF exacto es así este este bueno el compressor de aire atrás esto es un portavasos ok y ahí coloco yo la portadora ya con imanes trabajo con puros imanes aquí arriba también puede eh ya está fino de todos los imanes que más tienes aquí una switchera ese es el panel de todas las luces de todo de todo lo que está funcionando incluso claro yo tengo uno nuevo lo voy a cambiar pero este fue provisional este el que dice gas es cuando paso de un tanque de gasolina auxiliar al original eso por la bomba eléctrica si quieres ver pensé o sea tú hiciste una instalación para usé la bomba eléctrica del tanque original simplemente paso de un tanque al otro aquí puedes ver que hay dos tomas la de atrás es el auxiliar la de adelante es el original no es gran cosa es algo bien sencillo y la tal ayuda que jode ayuda bastante pasa de uno para que veas rápido acb de gasolina no ves ahí ahí se ve el flujo ahí está pasando el tanque auxiliar al original está bueno eso por lo menos para la gente que le gusta hacer bastante overland pues rodar el que jode y más estos carros que gastan bastante tremendo outgrey como dicen no tienes que cargar y lo incómodo de estarlos echando a cada rato que sabemos que es súper incómodo más seguro y bueno ya yo tengo el caucho de remueve afuera y si te fijas aquí en la altura aparte te sirve queda perfecto no lo tocan exacto queda ras de hecho queda como es un poquito más arriba está bueno listo bien ahora mi gente esa ahí tienen esa es la 80 la famosa 80 de aquí de Utah la de Chuy el pana Chuy ese es ese es su taller su negocio ahí lo pueden seguir en su Instagram 99 por 100 custom ok ahí lo pueden ubicar para cualquier tipo de información o o lo que sea relacionado con con este tema aquí en Utah por lo menos ese es el hombre entonces espero les haya gustado el video cualquier duda que tengan de lo que vieron me la pueden dejar aquí en los comentarios o pueden buscarlo a él directamente y se la estaremos aclarando nada ya saben ya suscríbanse denle like y ten pendiente que vamos a seguir haciendo más videos estamos en Utah se vienen varios videos buenos así que ya saben saludos